Episodio número 4 de Conciencia en Acción, el podcast donde cada semana nos encontramos para compartir contigo contenido valioso en el autoconocimiento, el despertar de la conciencia y alimentar tu vida de forma práctica y didáctica. Si aún no te has registrado, te invitamos a ingresar a www.uconciencia.org y registrarte para recibir todas las novedades. Ahora sí, comenzamos. Antes de todo, te quiero recordar que este podcast cuenta con el apoyo de la Universidad de la Conciencia, que desde 1996 se concibió como un ámbito de encuentro en diferentes sedes y espacios académicos para crear un estilo de vida consciente y por la Fundación Centro Argentino de Enneagrama, pionera desde el año 2000 en Argentina en la formación de la sabiduría de Enneagrama con aplicación en el área personal, profesional y trabajo social con los pueblos originarios. Bienvenidos una vez más a este espacio de diálogo. Hoy, quien te habla, Matías Samadassi, vamos a reflexionar juntos sobre lo que es la educación en la conciencia alimentaria. Es decir, la alimentación saludable o lo que hoy se conoce mucho y se escucha mucho, la alimentación consciente. Esto de dedicarse a lo que es difundir alimentación consciente, enseñar sobre lo que es la alimentación consciente, a mí me brota de los poros, a mí me da orgullo cada vez que una persona me dice Matías, mejoré mis hábitos alimenticios, Matías, mejoré mi forma de comer, Matías, me he mejorado la situación con alguna enfermedad. O simplemente cuando alguien me dice, qué bueno empezar a cocinar, qué bueno empezar a hacer preparaciones desde mi propia cocina. Así que hoy te quiero compartir en este ratito que vamos a estar juntos, este poquito menos de media hora que vamos a compartir, este concepto en general de lo que es la conciencia en nuestra alimentación y cómo empezar a tomar hábitos saludables para nuestra vida y que la alimentación empiece a hacer salud para nosotros y no enfermedad, ¿vale? ¿Te animás a hacer un recorrido por tu vida? Un gran recorrido de repente si tienes largos años transcurridos, un gran recorrido. Si sos una persona joven de edad biológicamente, un recorrido más corto. Así que vamos a hacer este recorrido juntos y para eso te voy a comentar algo que para mí fue genuino y de mi naturaleza propia, que es cuando nací. ¿Cuándo nací? A ver si te pregunto. ¿Cuándo naciste? Vos. ¿Qué fue lo que te acordás de tu nacimiento? Cri cri. No sé. Yo me acuerdo que desde mi nacimiento lo primero que hice y que después tuve recuerdo también por mi madre y por mi padre que estaba ahí, fue, Matías, lo primero que hiciste fue respirar. Bien, sí. Lo primero que hacemos es respirar. Es decir, ingerir ese oxígeno que por tales cuestiones de la vida muchos dejamos de consumir. Es decir, muchos dejamos de tener noción del oxígeno que pasa por nuestras células y que guía en nuestra vida durante toda la vida, durante toda la naturaleza y durante todo el latir del corazón. Es decir, todas las células necesitan oxígeno para vivir y necesitan justamente oxígeno para reproducirse, para volver a rehacerse. Y por lo tanto, todos los órganos empiezan a necesitar también oxígeno y por lo tanto también todo el macrosistema que es nuestro cuerpo necesita oxígeno. Ahora, te voy a hacer una pausa en cuanto a esta metáfora de lo que es el oxígeno. Porque ahora te voy a decir lo que es el concepto del oxígeno en sí, desde los alimentos y por qué se lo considera un alimento. Pero antes de esto, te quiero decir por qué educarnos en la alimentación. Porque no nos educan, no nos educan ni incluso nos forman ni en la escuela ni en la familia a enseñarnos lo que es el concepto de alimentarnos. Nosotros nos alimentamos muy mecánicamente, cuando nacemos el pecho, cuando crecemos el biberón, la mamadera, cuando crecemos ya las papillas, los alimentos más sólidos. Y nunca hay un por qué, un para qué y un cómo nos estamos alimentando. Por eso es que el concepto fundamental que hoy te quiero transmitir es que te empiezas a hacer estas tres preguntas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y con qué nos estamos alimentando? Hoy no vamos a desglosar cada una, pero te vas a ir seguramente con algunos conceptos para empezar vos a preguntártelo. Entonces, el punto es que no tenemos una educación de nuestra alimentación. Entonces, empezar a tomar conciencia de nuestra alimentación, saliendo de los patrones culturales, saliendo de los patrones de costumbres, de los patrones familiares, nos hace empezar a tomar conciencia de qué es el alimento que me está alimentando y después nutriendo, o que de repente no me está alimentando, no me está nutriendo, no está siendo funcional para mi cuerpo. Entonces, el punto de educarnos nuestra alimentación viene principalmente, si tú estás escuchando hoy este podcast, viene que vos empieces a tomar conciencia por vos mismo, vos misma, lo que es empezar a alimentarte de forma consciente. Todos estamos destinados como individuos a desarrollar todas nuestras potencialidades al máximo esplendor. Lo mismo pasa con nuestros órganos, con nuestras funciones metabólicas y nuestras funciones vitales. Si nosotros empezamos a darle nutriente a estas funciones, empezamos a ayudarlas para que tengan un clima más limpio para desarrollarse al máximo potencial. Esto me preguntaron una vez en una actividad. Matías, vos como gastronómico seguro tenés más conciencia de lo que es el alimento. Y le dije, no. Yo no tenía conciencia hasta hace unos años cuando empecé a tomar conciencia de lo que era el alimento en sí, de lo que era nutrirme de lo que estaba preparando. ¿Por qué? Porque me preguntaban, si me preguntaban, ¿para qué comes? Para alimentarme. ¿Cómo comes? Con la boca. ¿Y qué comes? Comida. Eso eran, podían ser mis respuestas antes. Entonces, no había una conciencia de lo que estaba eligiendo comer. ¿Sí? Entonces, vos preguntate ahora en un minutito, mientras yo te digo otro concepto, si estás siendo consciente con vos mismo, en lo que estás comiendo, en cómo lo estás comiendo y en para qué lo estás comiendo. Pensalo, quedate reflexionándolo. Yo hoy también te quería decir que justamente alimentación saludable no refiere a un tipo, un esquema alimenticio. refiere a que nuestro alimento pueda darnos salud, a que nuestro alimento pueda ser saludable con las funciones que necesitan nuestros órganos para vivir, para metabolizarse, para cumplir con las funciones metabólicas y para darnos esa energía vital que necesitamos. Entonces, necesitamos alimentarnos de forma saludable día a día, más allá de cualquier esquema, cualquier etiqueta alimenticia que pueda haber. Lo demás puede ser moral, ético y filosófico y está bárbaro, pero necesitamos alimentarnos de forma saludable día a día. Y qué mejor para alimentarnos de forma saludable los alimentos que estén preparados más en cuanto a nuestro diseño como seres humanos y no en cuanto a diseños de otros seres vivos. Este era el concepto que te quería dar. Me imagino que ya pensaste si estás, ¿por qué estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Y para qué estás comiendo? Así que vamos entonces a ir a estos conceptos bien claves sobre alimentos que de repente no los tenemos en cuenta o procesos alimenticios que no los tenemos en cuenta. Yo mientras me estoy alimentando ahora con un agua, entonces mientras te hablo voy a tomar un sorbo de agua. Pero antes del agua está el oxígeno. Como te decía recién, lo primero que hacemos al nacer es salir del vientre de nuestra madre y oxigenar y hacer ese primer respiro. Imaginate saliendo del vientre de tu madre y salir a un clima donde todo es distinto. salís a un lugar donde es todo desconocido. Lo primero que haces es oxigenarte. Despertar. Avivar todos los órganos. Por eso ese primer suspiro, ese primer respiro. Lo primero que hacemos es respirar y lo último que hacemos es expirar. Entonces, el oxígeno es el alimento que más nos ocupa en toda nuestra vida y que tenemos que tener conciencia de él día a día, minuto a minuto, instante a instante. Porque sin el oxígeno, la vida en nosotros como seres humanos no estaría presente. Entonces, una técnica para poder aprovechar e ingerir el oxígeno es una técnica bien clave. Y esta te la voy a detallar, a puntualizar para que puedas seguirla, hacerla, anotarla y después repetila muchas veces al día durante los momentos que puedas tomate un instante cuando te levantas, cuando te vas a acostar y te aseguro que va a cambiar también tu día a día. Entonces, en una posición acostada con el cuerpo relajado, los ojos cerrados, si te animás, si no te animás, los ojos no están cerrados. Si de repente estás en la cola del banco y quieres tener los ojos abiertos y estás parado, también puedes hacerlo. Y vos mismo llevarás el tiempo de la inhalación, de la exhalación y entre medio de ambos de una retención del aire. Es decir, esa espera que vamos a hacer entre ese impas que vamos a hacer, desde la inhalación a la exhalación. Entonces, la mente bien concentrada, bien focalizada en lo que es el aire que se inhala. Inhalo el aire, lo retengo y ahora lo exhalo lentamente. Pensá en ese aire que, en esa secuencia que has hecho recién, como inhalaste un aire, lo retuviste, ese aire no solamente tiene oxígeno, tiene otros componentes, entonces lo desmenuzaste adentro tuyo, te quedaste con el oxígeno y otras cositas que puedas necesitar y lo demás se fue. Y se fue llevándose cosas de vos que vos mismo no querés tener adentro tuyo. Vamos de nuevo, animate a focalizarte en lo que es este oxígeno. ¿Qué inhalas? ¿Cómo estás desmenuzando el oxígeno, el aire, para absorber ese oxígeno y eliminás lo que no te sirve de vos y del mismo aire que inhalaste? Entonces vamos de nuevo. Vamos. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Tratá de hacer todo este proceso con la nariz siempre inhalando y exhalando por la nariz. Si tenés problemas de respiración o problemas en el tabique podés involucrar la boca pero si no tenés ningún inconveniente hacerlo con la nariz. Entonces los puntos es la mente concentrada y focalizada en ese aire, en ese proceso de inhalación. Después las respiraciones no hace falta que lo hagas si alguna vez fuiste a una clase de yoga o alguna clase de meditación muy largas podés empezar haciéndolas de dos segundos la inhalación y de cuatro segundos la exhalación y después ir aumentando pero tratá de la exhalación hacerla más lenta siempre un poquitito más lenta. Después la parte de la retención hácela en el tiempo que puedas entre el tiempo que tienes la inhalación y el tiempo de la exhalación ahí hace el tiempo de la retención hace lo que fluya naturalmente que no sea forzado por ti o bajo algún esfuerzo lo que es el siglo respiratorio esto lo vas a repetir muchas veces al día cuantas veces quieras y también cuantas veces lo necesites ¿vale? vamos al segundo punto para poder tener conciencia con qué nos estamos alimentando y es justamente lo que le da un sustento y un transporte de nutrientes y de elementos que necesita para nutrirse a todas las células del cuerpo y eso es el agua el agua está en más del 70% de nuestro cuerpo como seres vivos tenemos como seres humanos y seres vivos tenemos el más del 70% de nuestro cuerpo habitado por agua entonces esta agua se refiere a lo que es también el alimento que necesitamos consumir si nosotros decimos bueno a ver pero el oxígeno que ingiero no tiene agua sí son moléculas que son acuosas y que nosotros estamos inhalando por nariz y nos están hidratando lo mismo pasa con el agua que tomamos lo mismo pasa con los alimentos que comemos y que tienen un alto contenido de agua llámese las frutas las verduras las semillas que están en su estado natural o hidratadas las algas de mar son alimentos que tienen un alto contenido de agua a diferencia de alimentos que el agua la tiene muy baja o se le saca el agua natural para que puedan durar en las góndolas del supermercado o para que se pueda procesar con otros líquidos que no son de repente salubres para el ser humano llámese los alimentos industriales o los alimentos muchos alimentos de panadería de pastelería que son tratados con aguas que no son de repente las mejores para el ser humano y que se le pone por ejemplo a un pan que está hecho con leche esa agua la leche no va a ser un agua que nos hidrate ¿por qué? porque la leche esa es una leche que está haciendo la vaca para su ternero no para el ser humano entonces lo que necesitamos tomar es agua principalmente agua transparente cristalina como la como la conocemos el agua filtrada o agua de grifo que si es de un ambiente natural y potable y después aguas biológicas es decir aguas que tengan que vengan desde lo que son alimentos naturales y alimentos reales es decir tengo una naranja tengo un agua que es natural tengo una manzana lo mismo tengo una pera lo mismo tengo una banana lo mismo si después me tomo un jugo de pera pasteurizado a lo mejor este jugo de pera no tiene ya un agua natural es un agua que a lo mejor no me esté hidratando me va a estar deshidratando entonces el segundo punto bien básico es que agua le estamos dando al cuerpo y el darle un alto contenido de agua es decir nuestro cuerpo te repito se compone por más más del 30% de agua y nosotros necesitamos tomar agua constantemente una técnica para empezar a tomar agua es que cuando tenerla primero la conciencia cuando sentimos sed de tomar el agua es que ya estamos deshidratados la deshidratación no es solamente un estado de necesito agua sino hay algo que está empezando a dejar de cumplir sus funciones vitales y entro en deshidratación entonces es un precesor a lo que puede ser alguna enfermedad por deshidratación entonces el punto es que lleve siempre una botella de agua contigo una botella de agua pequeña y le vayas dando sorbos de agua de a poquito ¿por qué? porque el punto está en no agotar al estómago de tanta agua sino ir dándole de a poquito para que el agua se vaya distribuyendo en todas las partes del cuerpo que necesita agua si yo tengo de repente un órgano que necesita hidratarse pero le doy toda esa agua al estómago y pasa como como bloque sin poder llegar a ese órgano porque de repente vamos a hablarlo para que se entienda las tuberías para llegar a ese órgano son más chiquititas no va a poder pasar el agua va a pasar todo el bloque directamente a la vejiga para eliminarse entonces lo que necesitamos es ir tomando traguitos sorbos pequeños de agua ir mezclándola con el agua propia de nuestros órganos y así que se vaya distribuyendo por todo el cuerpo cada 15 minutos procura darle un beso a la botella darle un servito a la botella que vas a ver que va a ser un cambio muy grande como vas a empezar a hidratarte como con esta agua vas a empezar a requerir de menos cantidad de comida vas a tener una absorción mucho mejor una digestión mucho mejor y vas a vas a poder optimizar lo que es el funcionamiento de tus órganos porque van a estar bien hidratados ahora cuando tomar el agua no lo tomes después de las comidas no las tomes durante las comidas tomalo antes de las comidas o deja pasar aunque sea 30 minutos 40 minutos después que comiste depende de la comida que hayas hecho para poder que no interfiera con lo que es el alimento que está en tu estómago entonces toma el agua antes de la comida deja que esa agua pase por el estómago 5 minutos y ahí empieza a comer libremente lo mismo en la mañana cuando nos levantamos podemos tomar vasos de agua para limpiar y depurar todo lo que es el intestino y acá sí tomala más de golpe ¿por qué? porque vamos a querer que el agua llegue al intestino y que barra que haga un tsunami por nuestro intestino y que barra todo lo que haga falta eliminar este es un punto muy clave para nuestra salud tomar agua muchas veces poca cantidad durante todo el día muchas veces y así vas a ver que va a cambiar tu estado de salud si estos dos litros que se recomiendan en la medicina en la nutrición no lo tomes tan a rajatabla como dije antes no somos un sistema Excel no somos un sistema armado con medidas específicas iguales para todos vamos a necesitar una cantidad de agua y esa cantidad de agua va a venir por parte de tus alimentos por parte del agua que tomes en el vaso en la botella por parte de otras aguas que pueda haber y por parte también de la absorción de esa agua que vos tengas si vos tomas dos litros de agua de golpe porque te olvidaste durante todo el día a lo mejor esos litros de agua no lo vas a absorber bien después el tercer punto clave del día de hoy le doy mi segundo sorbo al agua fíjate pasaron 20 minutos y si no aceleraste el video y le y le di dos sorbos al agua es decir cada 10 minutos le estuve dando un sorbo al agua entonces el tercer punto va a ser el sólido nosotros primero empezamos salimos del vientre de nuestra madre respiramos luego nos da la teta nos da de mamar su leche y estamos tomando el líquido el tercer punto es cuando empezamos ya a comer a masticar a mover la mandíbula y esto es cuando también entran ciertos conflictos ¿por qué? porque estamos apurados porque nuestros padres nos quieren dar comida rápido entonces come, come, come cuchara tras cuchara y cuchara tras cuchara y esto entra en conflicto también con nuestros hábitos y costumbres para cuando somos grandes yo me acuerdo jamás fui una persona acelerada jamás estuve en una aceleración en donde de repente para mí no me es natural comer rápido pero hay personas que tienen ya de por sí una naturaleza acelerada y rápida y del ya y del instante ya, ya, ya y si a estos incluso le damos comida más en forma de glotón que se coma y se come y se coma lo que va a hacer va a fomentar a que esa naturaleza sea cada vez más acelerada podemos ver entonces que personas con sobrepeso o que no digieren bien los alimentos y que empiezan a tener un abdomen bien inflado porque no se digieren bien no se transforman bien los alimentos podemos ver que de repente también son personas aceleradas en donde no se está digiriendo bien y no se está comiendo muy rápido entonces si empiezas a comer más lento más tranquilo vas a ver que vas a empezar a comer lo que necesites no vas a comer desaforadamente porque el plato te lo dice de que hay que limpiar el plato hasta el último bocado sino vas a comer tranquilamente lo que necesites entonces nuestros padres no es que no nos enseñan que nos quieren mal enseñar a comer y por eso nos meten la comida en la boca a buches en grandes cantidades sino que se hace por falta de tiempo consigo mismo por falta de dedicación con los chicos entonces si sos padre ponele el tiempo a tus hijos a tus bebés el tiempo para lo que es la comida y que la empiecen a disfrutar que se mastique ese alimento sólido que pueda tener un proceso en donde la saliva le dé justamente enzimas salivales al alimento empiece a digerirse ese alimento a descomponerse ese alimento en la misma boca que el ácido clorhídrico que genera el estómago también suba que empiece a descomponerse ese alimento en la boca y que después al digerirse y al pasar por el estómago empiece ya sea un proceso mucho más natural y que no nos gaste tanta energía lo que es comer sino que la energía se la estemos poniendo en la boca al alimento en masticarlo aunque sea un líquido en masticarlo como yo lo estoy masticando la saliva y después de eso lo que lo que hago es tragar cuando ya el alimento está descompuesto entonces estos son tres puntos claves el oxígeno el agua y el sólido esos tres puntos para ir viendo de ir mejorando nuestra alimentación y pasar de una alimentación insalubre una alimentación que solo la hago para comer a una alimentación que pueda ser salubre que pueda tomar conciencia de lo que estoy comiendo de cómo estoy comiendo minuto a minuto el aire que respiro cómo me estoy alimentando con ese aire y cómo me estoy nutriendo con ese aire cómo me estoy alimentando del agua que estoy tomando y después pasar al sólido que es este este momento este momento íntimo con el alimento para que se pueda transformar en nutriente para que ese alimento que estamos comiendo llegue a ser nutricionalmente bueno para nuestro cuerpo esto estos puntos claves a mí me me dieron verdaderamente un estado de libertad un estado de autonomía y de conocer verdaderamente lo que estoy necesitando comer y lo que no estoy necesitando me dio conciencia en que la alimentación saludable es real y es posible para todos y sobre todo para aquellos que están también pasando alguna enfermedad algún síntoma y que necesitamos todos empezar a educar en lo que es alimentarnos de forma saludable de forma consciente y empezar a alimentarnos desde nuestro nacimiento hacia nuestra muerte te recomendamos que puedas seguirnos por facebook instagram y twitter en la universidad de la conciencia y en las redes personales en este caso mía matías amadasi y de quien con quien hacemos el programa lucín serra y si querés revivir o compartir la charla en la que participaste te dejamos la breve tarea de comentar puntuar en itunes en ebots con 5 estrellas y compartir el episodio en todas tus redes sociales desde la universidad de la universidad de la conciencia te invitamos a crear un estilo de vida consciente te esperamos en el próximo encuentro de conciencia en acción hay tres tipos de vida la vida dependiente la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye Daisaku Ikeda no 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 voy a ir yo disparo